El gobernador del estado, Jorge Herrera Caldera, inauguró la Unidad Estatal de Prevención y Atención a Mujeres Víctimas de Violencia, en forma conjunta con el Instituto de la Mujer, señaló que en los últimos 5 años, 11.000 mujeres han encontrado una solución a sus problemas. Esfuerzos cotidianos con sentido humano y con sensibles impactos, como es el realizado por la Unidad Estatal de Prevención y Atención a Víctimas de la Violencia. Esto es bien importante, la labor que se realiza. Una instancia en que las más de 11.000 mujeres, más de 11.000 mujeres han encontrado en estos últimos 5 años, un aliado, un refugio, una solución a su condición de víctimas. 11.000 beneficiadas. Muy bien, 11.000. Un espacio de apoyo, donde las mujeres y sus familias encuentran ayuda profesional a la teoría jurídica psicológica, además de mantener de manera permanente una labor de sensibilización a la sociedad y la prevención a sectores de riesgo. Todo el trabajo que ahí se realiza casi no se ve, es un trabajo, vamos a decir, por su misma naturaleza, discreto, de prevención, de atención, pero se reconoce y hay que difundirlo más, no en cuanto a las personas, sino las acciones que se realizan y sobre todo que las mujeres vean que con la atención que ustedes les dan, con esa ayuda, que sí se puede y que hay que dar ese paso. Por último, manifestó el gobernador que el apoyo del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha sido importante para prevenir la violencia en contra de las mujeres y las niñas, informó para HP Martín Saúl Cenicero.